El más grandecito se lo trago Bueno, en esta, tuve el pique, tendrá otro gatuzo ¡Qué fuerza! ¿Será otro gatuzo o corvinita? Micro Pogonia Furnieri Corvina Rubio Micro Pogonia Linda corvina, en el suelo de arriba Mira que linda corvina Cómo pelea la corvina Muy buena Muy buena Corrió, ¿eh? Corrió, ¿eh? ¡Oh! O por ahí chucho, ¿eh? ¡Oh! Mirá cómo corre No, puede ser una corvina Un bagre Ah, ¿un bagre? Ah, pero grande entonces Un bagrón Veá qué lindo bagre Veá qué lindo bagre Ah, bagre y chucho Ah, doblete de bagre y chucho Ah, bueno Doblete de bagre y chucho Pero esa no la había visto, ¿eh? Tenés unas cuantas púas ahí No, una raya aparece la de atrás Una raya Tengo el palo acá Mirá Y ahí mate que tenemos Ahí mate también una mangueira Qué pesca, por favor A ver Ah, muy bueno Un bagre Un bagre Y abajo, ¿qué era una raya al final? Mi suegro Ah Ve cómo se mueve esto No puedo hacer foco A ver si una raya es, a ver O un chuchito No, una raya Bueno, doblete de bagre y raya Raro, ¿eh? No se da todos los días Doblete De esas especies Mirá que raya raro No parió No parió No parió No parió Acá Dejate de la monta de la palo Oye, la tiramira Creo que si estamos No pariós 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 Va No pariós Sólo no Estabas ahí mirándome Claro, bueno me estaba mirando a lo lejos Mira Yo digo, sólo No, no Si te pasa algo Estás solo Es lo mismo si andás por la calle ¿Te pasa algo? Me jodido No, no Viene, viene, viene A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una mangueira Mira la mangueira Vamos, pelea Qué lindo Un mangueiro Tiene, ¿Qué? Tiene, ¿Qué? Tiene, ¿Qué? Tiene, ¿Qué? Tiene, ¿Qué? Tiene, ¿Qué? ¡Mierda! Matar, bailón Bueno, Máximo, ya te vamos también de esta cerca de los pies, ya me hecha la pieza. ¡Una roja! ¡Una morón! Ya está, eh. Aviso, eh. Ya me calenté ahora, eh. No pasa más de una semana. ¡No ves! Ahora un metro cincuenta, mamá. ¡No ves! 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 En cualquier momento ya lo sentís en la cara, el viento sur. No te hagas drama. ¡Cabe la puta que esta co Levi! ¡Oi! ¡Vas a ver! Espera un ocho vida. Hola Víctor Hola Víctor Hola Víctor Hola Víctor Bien Pasa entrada de nuevo Pasa Pasa Chiquitas chiquitos no es muy grande pero bueno se vienen de atrás van lanzando trayendo de a poco suave movimiento de la caña pero papá espera un cachito que va a rotar ¿no viste pronóstico? ya lo sacó 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 estas las corren los pejerreyes los sauros los pejerreyes 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 hay uno grande vi la sombra ahí está le dije que hay uno grande atrás lo vi tienen como manzitos le vi la sombra con mangueira estos comen bien lindos peces muy linda pesca de techo muy linda muy linda muy linda muy linda muy linda muy linda se cumplió el objetivo del pejerrey la verdad fantástica fue las capturas que realizamos en cantidad calidad bastante bien algunos mangueira mangueira otros manguerinias medianitos pero muy divertida una pesca una pesca una pesca espectacular con bollita probé tirando con un solo anzuelo directo también y de fondo algunas corvinas gatuzos y bueno bagres salió uno raya una variada pero nada pero nada pero nada del otro mundo estamos a unos 800 metros de la costa más o menos que hay un poco de fondo de arena acá y bueno como les decía el viento son como una y media pasadas está del este según pronóstico indicaba sur tal vez más tarde digo yo abortamos una pesca de tiburón porque Mateo me decía que venía viento sur y que bueno él vio el pronóstico que sabe de winguru y yo le dije mirá que va a venir del este el viento y él me dice no va a estar sur y no es bueno para el tiburón entonces le digo bueno lo dejamos para otra ocasión así que y bueno eso es por hacerle caso a los novatos y bueno veremos la próxima yo me quedé con las ganas del tiburón realmente no hablando en serio todo el revés lo que yo le estoy diciendo yo tengo que asumir que veía viento sur y en realidad está del este ahora no sé más tarde porque el viento sur para el tiburón no es muy bueno pero bueno no hay que quejarse de las cosas que no fueron hay que disfrutar el momento que vivimos con buenas momentos de buenas capturas buenos momentos de pesca y bueno el tiburón será la próxima en el próximo en el próximo veremos adiós así que mate la próxima mira bien en los pronósticos me ronda la la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.